Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar, así Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz se me fui y me olvidé de reír, así No seas fanática, fanática Nombrecito confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más Solo quiero que lo hagamos bien, tu nombre te cubre la cara y no estás aquí No seas fanática, fanática de vos dices No seas fanática, histórica No seas fanática, no seas fanático de él No seas fanático, no seas histórico Yendo un taxi por abajo me doy cuenta de los delirios de tu mente, fingiendo en sentir amor No soporto que tus manos aquí, yo no encuentro y como siempre, quiero ver la verdad Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar, así Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz se me fui y me olvidé de reír, así No seas fanática, no seas fanática No seas fanática, fanática No seas fanática No seas fanática No seas fanática ¡No! ¡No se van a negar!